Desde este 24 de agosto, los centros comerciales también abrieron sus puertas al público, sin embargo, con medidas más estrictas para evitar contagios de COVID-19. Las personas que van a ingresar a las instalaciones deben guardar el distanciamiento físico, esperar a que se les tome la temperatura y posteriormente la desinfección de la suela de los zapatos. Además, se han colocado, por ejemplo, en Metrocentro, un sensor que permite llevar el control de personas que ingresan al lugar y cámaras termográficas. Desde el inicio de este cierre preventivo en marzo, nos hemos venido preparando con un comité especial que fue creado con el objetivo de poder tener este control. Desarrollamos protocolos, desarrollamos estrategias, todas encaminadas con el objetivo de cumplir con las medidas que el gobierno ha establecido. Quiero agregar que también tenemos la opción de las plataformas virtuales que permitan que la gente que no quiere venir al centro comercial pueda también hacer compras en línea y satisfacer las necesidades que tengan. Mantener el distanciamiento físico es esencial para evitar contraer el virus. Es por eso que en espacios como gradas eléctricas, elevadores y afuera de las tiendas, algunas con un máximo de siete clientes, tienen señales para que se cumplan con las disposiciones. Una de las áreas en donde se concentra la mayor cantidad de personas es la comida, en donde se ha reducido la cantidad de mesas y se han inhabilitado los juegos de niños. Hemos reducido también el uso de las bandejas que se dan en cada uno de nuestros inquilinos para la reducción del contagio. Uno de nuestros inquilinos, de los que dan servicio en el food court, entregan los alimentos en sus recipientes desechables para que puedan los inquilinos, los visitantes se lo puedan llevar a sus mesas y ahí puedan consumir sus alimentos. Después de eso nosotros aplicamos todas las medidas de bioseguridad para la limpieza de mesas y de sillas y del piso. Para los que eran uso de los sanitarios, la norma es mantener el distanciamiento social y las señales lo dejan muy claro a los usuarios cuáles se deben o no ocupar. Todas las medidas tienen un solo fin, evitar la propagación de coronavirus, que expertos en salud lo han caracterizado por su rápida propagación. Están marcados los espacios para distanciamiento físico, también hay uso de alcohol gel, también se ve que hay mucha limpieza. Es necesario, pues si nosotros somos mero desordenados, pues tenemos que hacer caso a las recomendaciones, así que para evitar problemas, porque esto no se termina. Lo que han hecho es nada más dar las facilidades de abrir los centros comerciales. Bastante necesario porque así cuida uno la salud y hasta la de ellos también, como el personal de ellos también, ¿verdad? Así que es necesario. A las personas que no hagan uso de la mascarilla no se les permitirá la entrada al centro comercial ni a los que registren una temperatura mayor a la normal y se tendrá la opción de remitir al Ministerio de Salud, si el usuario así lo desea. Lo importante es asumir la responsabilidad individual para evitar que estos contagios continúen al alza. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.